La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Yo uso últimamente la versión NTV, me gusta mucho porque es una versión muy actualizada, entonces me gusta más para leerlo así de corrido. Pero miren lo que dice la versión Reina Valera, Jesús va a la casa de saqueo. Él está, va a la casa de saqueo. Yo le voy a contar la historia porque seguramente todos ya habrán leído la historia de saqueo y de Jesús. Seguro que sí. Bueno, termina lo de Jesús y saqueo y dice en el 11, Entonces, oyendo ellos estas cosas, ¿qué cosas? Lo que Jesús estaba diciéndole a saqueo o lo que Jesús estaba hablando todavía frente a la multitud porque lo que pasó con saqueo desencadenó una enseñanza que Jesús también iba a dar ahí. Entonces, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. O sea que esta parábola nosotros podemos quitar también ciertas, para poder entender mejor esta parábola, quitar enseñanza de lo que pasó con saqueo. Y yo no le voy a leer ahora lo de saqueo porque ya es largo, va a ser muy largo. Pero ustedes conocen esta historia. Saqueo que era un recador de impuestos, ¿verdad? Era una persona así petiza como yo, chiquitito. Entonces, cuando uno está en multitud, él le quería ver a Jesús, pero él no iba a poder ver porque la multitud era demasiado. Entonces, él se sube a una higuera de sicómoro y se va y dice ahí, acá le voy a ver a Jesús. Y cuando Jesús pasa, él ni le conocía, le dice saqueo, es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Así le dice Jesús. Y saqueo se puso feliz y le recibió a Jesús. Dice, saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. O sea, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada. Perdón. Ustedes saben que no ando más viendo bien. Increíble. 44 años, gente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la gente estaba disgustada y murmuraba, pues Jesús estaba hospedando en la casa un pecador de mala fama. ¿Qué pasó con la gente? Estaba disgustada, estaba enojada y murmuró. ¿Qué hace este entrando a hospedarse en la casa de un pecador? Saqueo, ustedes saben, se arrepiente. Él dice, si yo le estafé a alguien, le voy a devolver. Y si le robé a alguien, voy a dar, perdón, y voy a dar la mitad de mis riquezas. Y Jesús se alegra y dice, la salvación ha venido, porque este también ha demostrado que es un hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Jesús, entrando a la casa de un pecador, él vino, dice acá, a salvar a los que se habían perdido o los que estaban perdidos. Pero había una gente que murmuraba, estaba enojada, porque Jesús iba a lo de un pecador. Y ahí dice que, oyendo ellos estas cosas, Jesús profirió una parábola. ¿Sí? Tenía mucho que ver porque ellos estaban esperando a un rey. Ellos estaban esperando al Mesías. Esperaban que el Mesías venga a traer orden y venga a estar con los que eran santos, como los fariseos. Que vengan a estar con los que estaban cumpliendo la ley, y no a perder tiempo con gente que se asociaba con quienes. ¿Con quién estaban asociados gente como Saqueo? Con los romanos. ¿Y quién eran los enemigos para los judíos? Los romanos. Ellos querían un reino que se active inmediatamente y que ellos queden libres del yugo de los romanos. Ese es el contexto. Y ahora te leo la parábola. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Ellos creían que el reino de Dios iba a comenzar de inmediato. O sea, este Mesías va a venir a quitarle acá a los romanos y ya se instaura el reino de Israel. Y él, además de lo que pasó con Saqueo, iba a contar una parábola. Y escuchen. Les dijo, Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, No queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a sus siervos a quienes le había dado el dinero. Quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo informó, Amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como que recompensa, serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó, Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, Amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, le dice, dijo el rey. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomó lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos. Pero Amo, le dijeron, él ya tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera rey, tráiganlos y ejecútenlo aquí mismo en mi presencia. ¿Alguna vez alguien escuchó esta parábola en la parte final? Qué duro es que Jesús diga una parábola donde él va a ejecutar a gente. Tráiganlos acá a esos enemigos míos y los voy a ejecutar. Bueno, vamos a tratar de resolver algunas cosas de esta parábola que para mí está increíble. y categóricamente ellos ellos estaban muy estaban no es o sea, estaban acostumbrados a la manera de gobierno imperial y de reyes. En este caso de Jesús, el ejemplo que pone como alguien de la nobleza que va, deja sus bienes, va para ser nombrado rey, deja sus bienes, y después va a venir a rendir cuenta porque justo en esa época uno de los hijos de Herodes también fue a Roma para ser reconocido rey para venir y ocupar su reino acá en Israel. O sea, en esa época en Israel. Entonces ellos estaban conscientes, obviamente Jesús no le estaba usando de ejemplo a esa persona porque realmente todos sabemos que el que venció la muerte y se fue a la diestra de su padre a recibir la corona, él posteriormente va a venir a ejecutar su reino, él va a venir a traer su reino y también va a rendirnos, va a pedirnos cuenta de las cosas que nos dio. ¿Sí? Eso la Biblia enseña nosotros vemos, pero bueno, yo no me quiero adelantar mucho. Miren esto. ellos entonces estaban acostumbrados a este tipo de historia, pero una cosa que a mí me llama la atención es lo que le dice el último siervo. Vamos a, no se vayan a preocupar, no se apuren, quiero llevarla a que ustedes piensen en esto ordenadamente. Ese último siervo le dice a Jesús, o sea, le dice a ese rey, yo tenía miedo, usted es un hombre difícil de tratar, que no, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Y el otro le dice, ¿por qué no depositaste el dinero al banco si vos sabías que yo soy así? ¿Por qué no lo hiciste? Decime si no parece que este rey o este noble, si él no siembra donde, si él cosecha donde no siembra y toma las cosas que no le pertenecen, esa es una persona despota, ¿sí o no? Y es categórico que en esta parábola está hablando de un rey que le dio su dinero, o sea, sus bienes a sus siervos para que ellos administren, que ellos produzcan, fructifiquen y que después ellos le puedan dar el dinero más los intereses. ¿Sí o no? La parábola al comienzo aclara que Jesús le va a dar una enseñanza, atiendan, de que el reino no va a venir inmediatamente. Pero ese último siervo da a entender como que ese noble o ese rey es una persona, es una mala persona, es un mal rey, es un rey ejecutor, es peor que un juez porque no siquiera es justo y que exige las cosas de una manera desmedida. ¿Verdad que sí? ¿Parece o no parece eso? Pero en la parábola anterior nosotros podemos ver que Jesús enseña que él vino a salvar a lo que se había perdido. Que este rey cuando viene y cuando va a traer su reino mucha gente enojada y murmurando porque tenía una mala visión de quién es Jesús ellos decían este viene acá para asociarse con saqueo porque tiene intereses. Porque ¿qué va a hacer él con un pecador? y este último siervo Jesús le dice una cosa tremenda. Dice tus propias palabras te condenan. y estos hombres dice no querían que él reine no querían que ese reine sobre ellos. El reino de Dios viene a nuestras vidas y nosotros sabemos saqueo él solamente le admiraba a Jesús él no sabía que de Jesús iba a venir una gracia salvadora pero los otros murmuraban pensando que la justicia de Cristo iba a ser una manera diferente. Así también esta persona por su propia palabra era condenado porque él decía tú eres malo y él le dice si vos sabes que yo soy así con más razón tenés que cumplirme ¿sí o no? y eso no pasa con la gente afuera también pensando mal de Dios pensando que Dios le va a quitar las mejores cosas de su vida la gente no se quiere acercar a Dios porque dice que Dios le va a quitar del placer le va a quitar las cosas que le hacen felices pensando cada rato mal en Dios de que Dios es un juez que está ahí y que él no es un padre pero sin embargo Jesús estaba mostrando el carácter de Dios él vino a salvar a lo que se había perdido y lo primero es lo primero hay gente que va a ver a Dios como enemigos imagínese este rey que ya le mostró recién a ellos que le salvó a uno de los mayores pecadores de con mala reputación uno de los peores pecadores con mala reputación Jesús acaba de salvar y aún dentro de esos fariseos que estaban ahí con Jesús había algunos que se negaban a que el reino sea como Jesús estaba trayendo hay muchos que se niegan no es dicen no es es la manera ese no es Dios no es así pero Dios acaba de demostrar con pruebas indubitables que él acababa de salvar a un gran pecador como Saqueo pero aún así había gente ahí que estaba en contra de eso de ese reino de Dios no querían a ese rey y Jesús le da la parábola gente y ahí vamos a empezar a desentrañar la parábola le dice gente el reino no es eminente tenemos que esperar todavía requiere responsabilidad requiere diligencia requiere invertir tiempo porque si va a venir Jesús y esta gente que no quiere recibirle de una manera muy dura traiganlos ejecútenlo aquí mismo en mi presencia que no se vayan a preocupar ellos entendían que pasaba y eran cumplimientos de ciertos salmos ¿se acuerdan los salmos que decían que él va a poner por enemigo le va a poner sobre los pies de todos los enemigos de David y que van a vencer y que delante de él van a perecer y así esos salmos hablando del contexto mesiánico donde Dios va a poner por estrado a todo su enemigo ¿qué significa por estrado o sea por bajo tus pies a tu enemigo ¿vos sabés lo que significa eso en el contexto de una guerra? literalmente van a estar muertos bajo el polvo y si vos pones tu pie encima eso significa que es una persona que está muerta o los enemigos están muertos entonces se está refiriendo a un cumplimiento de los salmos y ¿qué pasa? todo muy lindo cuando vos pensabas en los filisteos todo muy lindo cuando vos pensabas en los amalecitas todo muy lindo cuando vos pensabas en esa gente que son perversas malas y todo eso pero ¿quiénes eran lo que estaban ahí que no querían que ese sea su rey? ¿quiénes eran? la gente buena religiosa que le molestaba que Jesús entre a salvarle a un saqueo y nosotros a veces cometemos ese error primero les digo a los que tal vez todavía no tuvieron una experiencia con Cristo de salvación tienen que aprender a mirar a Dios como Él es y Dios es bueno Dios es misericordioso ellos estaban esperando una ejecución ¿qué significaba el reino de Dios para el pueblo judío de esa época? que ese rey se iba a levantar militarmente y iba a traer el juicio a las naciones en ese momento y cuando hablamos de juicio a las naciones nosotros espiritualizamos las cosas viste que vos lees de repente Salmo y quieres ser poético y decir el juicio a las naciones no ¿qué es el juicio a las naciones cuando estos judíos que estaban siendo gobernados por imperialismo romano estaban pensando cuando venga su Mesías rey? a ver decime esto es serio ¿qué estaba esperando un judío que estaba esperando a su Mesías? ejecución que se hagan las cosas ya saqueo es un perverso estos fueron corrieron del pacto los romanos señor vení trae tu juicio vení trae tu espada ¿acaso Juan el Bautista no dijo ya está el rey con su hacha para quitar el árbol y todo y cortar y todo lo que no es bueno tirar al fuego ¿dijo o no dijo eso Juan el Bautista? bueno ellos estaban esperando eso pero no de una manera espiritual como nosotros estamos esperando porque nosotros estamos esperando ya la venida de Cristo pero el reino ya está entre nosotros estamos esperando la venida física el que termine termine los tiempos cuando Jesús venga resucitado y que nosotros resucitemos a la imagen de Cristo para honra y los que no creen en Cristo resucitarán para deshonra ¿verdad? pero en el corazón judío ellos estaban esperando que ese Mesías quite la espada y ejecute pero Jesús le está diciendo chicos tranquilos este es tiempo de misericordia es tiempo de misericordia esperen ya a mis enemigos yo le voy a ejecutar pero todavía tienen oportunidad mira como le estamos salvando a Saqueo todavía tienen oportunidad en la versión reina valera yo te pido que vos mires que dice lo que el rey le dio a sus siervos que dice a ver que dice minas que son minas bueno ahí yo estuve leyendo que tipo representaba tres salarios ¿verdad? en otras versiones dice que eran kilos de plata también ¿verdad? el punto es esto el rey le está todavía no va a venir se fue a recibir su reino pero mientras él te ha dado riquezas él te ha dejado minas o sea que era algo de valor Dios te dejó algo de valor porque el reino nosotros hoy estamos en el mismo lugar que ellos tal vez ¿qué dice la Biblia? un día es como mil años para Dios y mil años como un día pero ¿qué es lo que Dios está esperando? que la gente se arrepienta ¿dónde encontramos ese versículo en la Biblia? en Pedro San Pedro dice cuando a él le preguntan ¿por qué Jesús está tardando tanto en venir? y él dice no es que Dios está tardando en venir sino que él es paciente para con todos porque espera que se arrepientan entonces ahí podemos ver el hilo todavía yo estoy de acuerdo muchas veces cuando los muchachos dicen Jesús viene pronto pero ese no es mejor decir nomás como dice la Biblia Cristo viene o algo porque ese pronto ¿cuándo es? el año que viene 100 años 50 años o ese pronto es pronto para vos pronto para Cristo es cierto que él dice he aquí vengo pronto eso significa que estemos alistados que estemos preparados y podemos tomar de esta parábola porque un día para el Señor es como mil años y viceversa el punto es que Cristo con esta parábola nos está enseñando que él es paciente y que tenemos un propósito todavía en la tierra entonces gente muchos están esperando que Cristo venga a cortar cabeza va a pasar porque lastimosamente hay gente que no le entiende a Dios dice que Dios es malo porque hay sufrimiento porque hay ciertas cosas pero al contrario justamente por esas cosas podemos ver la bondad de Dios porque por causa del pecado estamos sufriendo por causa del pecado tenemos enfermedades pero por la gracia de Dios vamos a tener una linda vida eterna con Cristo pero fíjense una cosa hermanos queridos acá vemos que Dios le dejó a estos siervos unas minas y estas tienen un gran valor pueden representar los dones espirituales responsabilidades que Dios le ha dado pero una cosa quiero que sepas es algo que Dios te dio que tiene valor tiene valor pero es manejable Dios te dio algo que tiene valor pero que es manejable y como todavía no es el reino inminente en el sentido que Dios va a pedirnos cuenta por estas cosas Él es ese rey Dios lo que quiere subrayar es que Dios no nos va a dar más allá de lo que podemos administrar si Él te dio ciertos valores es para que vos puedas fructificarlos esas minas y esto es algo que vos tenés que entender esas minas que representaban como le dije como tres meses de salario tenía valor pero no era algo que vos no vas a poder manejar entonces nosotros ahí vemos esa misericordia esa gracia de Dios y el Espíritu Santo opera en nosotros para que nosotros podamos trabajar con esas minas y producir las cosas que el Señor quiere entonces a veces nosotros no ponemos como hijos de Dios ciertas cargas en nuestro caminar cristiano y esas cargas no nos superan de una manera tal que hace que querramos dejarnos del camino ¿cuántas veces no te pasó? Cosas que Dios te dio la gracia que Dios te dio el amor que Dios te dio la familia y eso vos podés aplicarlo en todas las áreas de tu vida si vos querés podés aplicarlo espiritualmente también pero también podés aplicarlo en tu familia tu matrimonio tus bienes todo lo que Dios te ha dado pero Dios te dio esa gracia o te dio esas minas y va a pedir cuenta pero está hablando más que nada en el sentido espiritual porque nosotros muchos podemos decir bueno Dios me dio esto y en lo poco soy fiel y en lo mucho me va a poner y decimos bueno Dios me dio me dio estos dones humanos y entonces yo lo multiplico y obviamente si lo haces para la gloria de Dios eso si tiene peso pero si vos lo haces más desde un punto de vista natural no tiene mucho sentido porque uno no está haciendo de acuerdo a la base y el llamado de Dios uno debe entender que eso viene de Dios yo te pido por favor que vos entiendas que no hay otra persona en el mundo que pueda ocupar tu lugar si vos estás hoy acá es porque es la voluntad de Dios si vos estás acá hoy como persona te digo no hoy es más que vencedores no hay otra persona como vos Dios te puso a vos como un dom como una mina también para esta sociedad porque la Biblia dice que somos la sal y la luz de la tierra si nosotros podemos ver biológicamente como se produce el embarazo entre la unión del hombre y la mujer mucho lo dice que ya es tipo un milagro bueno ahora según la ciencia también dice que el óvulo escoge al esperma y cosas así ya los médicos van a corregir no sé si es así pero no puede ser una coincidencia jamás que vos estés acá en esta vida que vos hayas vivido que vos estés respirando que vos tengas conciencia de las cosas que vos seas lo que sos y Dios usa esa parábola esa imagen como para decir que él se fue ese reino va a venir en su momento pero mientras los que quedamos acá Dios nos dejó dones y son regalos de Dios y fíjense el carácter de Dios al final el carácter de Dios al final cuál era ejecutar a sus enemigos aunque él es justo pero el que tuvo miedo y no conocía a Dios porque no conocía a Dios porque le miraba miraba a Dios de una manera diferente Dios vino a rescatar a lo que se había perdido ellos estaban ahí ellos escucharon lo de saqueo ellos vieron a saqueo convertido eso es increíble que un pecador así se convierta ellos vieron y aún así no lo querían como rey y aún así no estaban dispuestos a trabajar con los dones que Dios le había dado por un lado los enemigos y por otro el que no quería trabajar pero atiendan la bondad de Dios porque vos cuando miras desde el lado de él vos decís este tipo es pide cosas que no no me dio para que yo pueda hacer siembra recoge donde no siembra y toma cosas que no le pertenecen pero cuando vemos con las otras dos personas que si usaron los dones y las minas que pasó le puso como dueño de diez ciudades señor de diez ciudades le puso a otro para administrar de acuerdo a esas riquezas o sea el rey podía venir y decir dame mi plata dame mi interés es mío vos sos mi siervo y mi esclavo en el contexto de la época nosotros nomás es como vemos siervo y no queremos decir tanto la palabra doulus porque la palabra doulus era un esclavo gente esclavo eso es o sea cuando cuando el rey va y le agarra y le da la plata a ellos o sea a un esclavo le está dando y ustedes saben un esclavo no puede reclamar nada no es como ahora que vos trabajas y vos tenés un contrato y vos tenés derecho tenés obligaciones vos cobras fin de mes y si la empresa no puede pagarte vos podés embargar los bienes de la empresa hasta que vos puedas cobrar no en ese contexto era esclavo la biblia dice en primera de pedro si tu si tu amo es cruel igual servile porque le está sirviendo a dios aunque sea cruel y eso es algo muy complicado para nuestra generación pero eso no significa que dios esté a favor de la esclavitud no al contrario gracias a los hijos de dios como john newton uno de ellos que trabajó en contra de la esclavitud pero el punto es esto la bondad de dios mira era era de acuerdo a lo que ellos estaban mirando pero como era dios salvar al pecador y aquellos esclavos suyos que fueron fieles que hizo el rey le puso como su gabinete de ministro te gustaría eso que vos seas por ejemplo un chofer del presidente ponele que no es el contexto porque esto es todo democracia representativa se tiene que votar pero ponele esto vos sos chofer de una persona poderosa chofer nomás sos nomás en el sentido que no no es desmeritando el trabajo sino que vos estás ahí trabajando al lado del señor pero cumpliendo una función de chofer y el después agarra y dice varón vos me es un tipo demasiado fiel yo te voy a poner como ministro de 10 ciudades eso de ser bondadoso no Dios lo que está mostrando a través de esta parábola es que el nos dio cosas tan importantes nos dio esos dones que valen pero lo podemos manejar va a haber dificultades pero Dios quiere llevarnos a algo mucho más que es reinar con Cristo ser coheredero con Cristo imagínate vas a reinar con Cristo a esta gente le está poniendo como dueño de ciudades para trabajar en 10 ciudades que es lo que quiero defender primero acá es que tenemos que aprender a mirar quién es Dios y una vez que miremos quién es Dios vamos a empezar a valorar las cosas que Dios nos da y vamos a empezar a entender las etapas que estamos viviendo en la vida y poder disfrutar de esta salvación que Dios nos está dando él no es ese rey cruel él no es ese rey déspota no es ese rey bueno es ese rey glorioso que está dispuesto a compartir conmigo y a darme nada más y nada menos que su reino y la manera en que lo vemos va a determinar qué nosotros hacemos con estas minas qué hacemos con esas minas son dones maravillosos fíjate que Dios es bueno y aunque vos no tengas la fuerza hay un banco celestial donde igual tus dones van a poder generar intereses el banco de Dios es la iglesia una manera figurativa de decir obviamente no vaya a decir el pastor es el banco de Dios es la iglesia es una manera figurativa en las manos del Espíritu Santo él es el verdadero dueño de los negocios hechos de los apóstoles vos ves que eran los apóstoles predicando haciendo pero quién era el que estaba haciendo las cosas quién producía quién hacía que el reino de Dios crezca quién traía las conversiones quién hacía que el evangelio continúe quién hacía que la gente reciba a Cristo quién hacía que la iglesia continúe y preserva hasta hoy era el Espíritu Santo y nosotros aunque seamos débiles aunque digamos esto que yo tengo no es suficiente yo te digo que en las manos de Dios eso es algo que va a crecer que va a fructificar y cuando venga Cristo Cristo te va a dar un lugar de eminencia y no te canses como dice la palabra no te canses de sembrar porque a su tiempo vas a cosechar importantísimo seguimos hermanos otra cosa que dice acá se refiere a la palabra en la parábola dice por qué no negociaste por qué no pusieron en el banco y los otros si negociaron ¿verdad? esa palabra es en el griego pragmateumai pragmateumai ¿qué significa? ¿sabes qué cosa? hacer negocios vos que estás acá en la tierra Dios te dio dones minas te dio algo que vos lo podés usar administrar no es algo que se te va a ir de las manos y Dios te puso para que lo trabajes para que te pongas a hacer negocios eso requiere una responsabilidad activa para que vos fructifiques los recursos de Dios requiere una responsabilidad activa para fructificar los recursos de Dios no podemos ser negligentes hermano en este tiempo vos tenés que trabajar y dedicarte a las cosas del Señor vos querés ver la mano de Dios obrando dedicarte a las cosas del Señor que el Espíritu obre en tu vida que el Espíritu obre en tu mente dedicarte a las cosas de Dios y vas a ver la mano de Dios trabajando poderosamente no es que porque oras van a pasar las cosas no porque la oración mueve por ejemplo la comunión con Dios y a medida que vos estés en comunión con Dios vas a entender más las cosas de Dios y obviamente vas a ver más el mover de Dios en tu vida tu corazón tu manera de ser tu manera de vivir esas cosas van a ser tocadas por Dios no por la ley y la retribución que si vos haces esto Dios te va a dar lo otro no porque Él es el que hace que las cosas se mueven porque es algo espiritual Pablo que dijo he trabajado más que todo pero no yo sino la gracia de Dios amén entonces tenemos que tener una responsabilidad activa en hacer fructificar los recursos de Dios el reino no va a venir de inmediato todavía seguramente ojalá que Cristo diga mañana hoy cuando Él quiera como quiera que Él lo haga estamos esperando estamos expectantes verdad pero lo que a nosotros nos nos corresponde es trabajar activamente bueno estas dos cosas importantísimas gente acá anoté algo que tal vez les sirva dice la idea de recibir algo valioso pero manejable se refiere a que Dios en su sabiduría asigna a cada persona responsabilidad y recursos que tienen un valor intrínseco significativo pero que están dentro de sus capacidades para administrar y desarrollar este principio es fundamental en nuestra parábola cada siervo recibe una cantidad razonable de dones bueno y acá está el otro el pragmat pragmat que significa negociar es ocuparse en los negocios implica reconocer lo que se nos da dones tiempo capacidades que eso pertenece a Dios que nosotros somos administradores no dueños de estas cosas sino que administradores esa es una es un principio que mucha gente empresaria de todos los de todo el mundo entiende donde ellos dicen nosotros sabemos que no somos dueños de la plata somos mayordomos dicen va a escuchar a muchos árabes diciendo eso a muchos magnates entendiendo que es como que es como que Dios aunque ellos no sean así cristianos dice como que Dios le alquila y ellos van a trabajar con eso y que después él le va a rendir cuentas ya le escuché a muchos magnates decir eso hermanos nosotros debemos entender que las cosas no se hacen al azar esta gente trabajó nosotros podemos tener miedo pero en la mano de Dios de verdad esos intereses eso que Dios te dio va a fructificar debemos planificar actuar debemos perseverar debemos tener dependencia de Dios debemos entender que la unión hace la fuerza que a veces nosotros no nos damos cuenta pero queremos andar con nuestros dones de una manera solitaria no existe el cristiano solitario no existe John Stott antes de morir que era un un teólogo británico que ellos son muy modestos vos no vas a escuchar lo que los británicos así van a ser así groseros y cosas así seguramente pero viniendo de un pastor así no era un pastor viejito y dice dijo él antes de morirse que él nunca vio y que no puede existir un cristiano solitario por ejemplo no existe tal cosa dice en el mundo espiritual en el mundo cristiano la Biblia enseña que el cuerpo cuando está unido funciona vos le quitas el dedo le quitas el brazo le amputas y eso es algo que va a perder vida salió de la fuente va a sangrar va a morirse inclusive ahora es muy simpático porque podemos ver de repente en la tele cuando uno pierde ciertos no se le ha pasado está viendo algo de la oreja no sé si llegaron a ver si a Malco le pasaba creo que le ponían acá la oreja y después se regeneraba o algo así hay este varón que estudia medicina me está diciendo que sí entonces gente hermanos primero Dios es bueno para ir resumiendo Dios es bueno viene un reino están los enemigos de Dios como los fariseos que dice que murmuraban y hasta hablaban mal ¿verdad? murmurar pero estaban enojados con Dios y otros que estaban enojados porque no querían ese rey pero Dios nos muestra con pruebas tangibles de que Él salva al pecador de que aún al más inmundo de los hombres más corrupto que se haya asociado con el pueblo romano como en esa época era un hombre que podía recibir perdón pero aún así chicos el reino todavía no está viniendo y nosotros así como esos siervos de Dios tenemos responsabilidades mientras estamos acá esperando el reino de Dios y debemos ver su bondad para poder subirnos a ese árbol y decir Jesús va a pasar por acá y yo quiero que entre a mi casa porque lo único que este Dios si viene a mi vida puede traerme es bienes bienes en el sentido eterno y también las añadiduras seguramente porque cuando uno tiene salvación de su alma todo lo demás es añadidura pero lo más lindo de todo es que adquirimos propósito porque vos sabés lo maravilloso que es trabajar para el reino de Dios vos sabés lo maravilloso que es que hoy Dios te dio algo de valor manejable y que vos con diligencia podés trabajar en eso hacerlo fructificar y que te espera una herencia que no se puede describir porque Pablo dijo y también Pablo dijo en primera Corintio y también dijo en segunda Corintio cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombre son las cosas que Dios tiene para nuestra gloria vos te podés imaginar hermano querido ese privilegio así que hemos visto tres autores acá el rey perdón sí el rey los los siervos y los enemigos tal vez esta noche vos tenés que saber cuál es tu lugar delante de Dios él va a venir espero que no seas el enemigo a quien él dice que le vas a ejecutar pero no porque él dice eso vos tenés que tomar la decisión no porque realmente rechazaste su bondad porque imagínate lo que él hacía con su esclavo le daba la posibilidad de que ellos prosperen y salgan adelante y que generen intereses y bienes para que cuando él venga él estaba pensando en ellos para ponerles en lugares de eminencia entonces que su bondad te guía el arrepentimiento para que no pienses más mal de Dios y digas no Dios es un juez malo él él no me va a permitir desarrollarme no me va a permitir crecer no él dice yo he venido a rescatar lo que se había perdido eso primero que bueno usted ahí como enemigo segundo ¿quién es de los siervos quiere ser? aquel que tuvo miedo y se quedó sin nada seguramente no le digo que estoy seguro de eso pero muchos podrían tomar que esta parte de la parábola es como el tribunal de Cristo que nuestras obras van a ser juzgadas pero no vamos a perder la salvación obviamente pero no es el punto de esta parábola así que si tomas de esa manera creo que vas a a perderte de la riqueza pero yo considero que todo lo que estamos acá seguramente somos creyentes y Cristo te entregó esos tesoros esos dones para que vos los trabajes y quiero decirte que lo hagas con esperanza sé que muchas veces tal vez lloraste porque dijiste ya no podía ya no puedo ser una persona moralmente inquebrantable tal vez muchos han caído en su moral muchos han caído en pecado o en alguna situación que le ha desesperanzado o les ha sobre acusado y han dicho Dios ya no no va a contar conmigo pero ahí la palabra de Dios nos da un regalo demasiado lindo al Hijo de Dios por eso es que yo creo que estas cosas son más espirituales es más el carácter que otra cosa de mantenernos irreprensibles ¿qué significa eso? por eso dice manténganse irreprensibles para el día de su venida y Él va a venir entonces cuando Él venga no es que Él va a ver cuánta plata ganaste si ganaste más dinero hiciste más auto hiciste más esto sino eso del corazón pero ese carácter irreprensible de un cristiano es justamente ese deseo de hacer siempre la voluntad de Dios no significa que va a ser perfecto y no va a caer sino que va a ser una persona que va a reconocer sus pecados que va a decir Señor yo pequé yo fallé le fallé a mi hermano fallé y estoy acá Señor porque creo en tu misericordia creo en tu poder creo en tu gracia y sé que vos me perdonas y también mi hermano me perdona porque la Biblia dice que si alguien te pide perdón vos tenés que perdonarle entonces el cristiano esos obreros esos siervos son irreprensibles y son imbatibles y son más que vencedores ¿por qué? porque aunque haya pecado aunque haya lo que haya esas son personas que no son hipócritas buscan las cosas de Dios y Dios les ayuda en su debilidad y Dios hace la obra y Dios les mantiene firmes y Dios les va a guardar en fe hasta el final porque ellos están peleando no por riquezas humanas están peleando por las riquezas del cielo están esperando que ese rey venga y les traiga la gracia de Dios el amor de Dios y la verdadera salvación que es la salvación de nuestras almas amén hermanos quiero decirle una cosa para terminar la vida cristiana se trata de caer también la vida cristiana se trata de caer también ¿qué significa eso? ¿caeremos? o como le dijeron a Pablo la gracia sobreabunda cuando uno peca pequemos eso es lo que quiere decir el pastor hoy no no es eso lo que quiero decir lo que quiero decir es que la Biblia cuando Jesús se va Él nos deja el marco de la vida cristiana y en ese marco de la vida cristiana es seguir fieles hasta el final y dice la Biblia que nuestra vacuna para el pecado es la confesión de pecados donde uno reconoce su maldad donde uno reconoce que falló donde uno se humilla delante de Dios y delante de los hombres también porque no para reconocer cuando uno hace algo malo Santiago dice hermanos si alguno está enfermo llámenlo a los ancianos y si tiene pecado su pecado será perdonado y si pecan entre ustedes confiésense su maldad de uno a otro y seréis sanados hermanos el cristianismo es maravilloso porque gente que no es bañera que que usa la gracia para pecar realmente la gracia le purifica la gracia le purifica hace que ese don de Dios se multiplique es como ese hombre con minas que hizo fructificar que trabajó fue diligente así que seamos diligentes en tener una vida pura delante de Dios seamos dirigentes en tener un corazón para Dios un corazón con el carácter y el fruto del Espíritu Santo no vaya a tener miedo seguramente hay cosas que van a derribarse en tu vida no tengas miedo acercate a Dios reconoce tus faltas y vas a ver que Él va a purificarte y va a llenarte de su Espíritu Santo amén Dios les bendiga nos ponemos de pie nos ponemos de pie aleluya gloria a Dios realmente mucha información para tratar de meter en en tan poco tiempo pero es así hermanos somos un cuerpo estamos unidos no vayan a pensar que están solo en este caminar cristiano estamos dando frutos estamos trabajando sé diligente Dios te dio dones Dios te dio gracia para que vos lo hagas crecer mientras ese reino de Dios se está acercando que sigamos siendo fieles no vayas a olvidarte que Dios también te dio personas padres amigos maestros pastores que están para ayudarte en este camino espiritual y que vos puedas ser una persona que vive la palabra de Dios y que te alegres porque el Señor te va a poner sobre sus ciudades para que seas alguien del reino de Dios y termino con esto cuando hoy pedí la ofrenda les dije que la muerte cuando uno va su conciencia está y está en la gloria de Dios y en esta parábola dice que vamos a tener grandes trabajos también en el cielo que va a ser reinar con Cristo así que va a ser algo glorioso algo que nosotros todavía no lo podemos experimentar pero vamos a reinar con Cristo y esa es una bendición increíble así que que Dios le siga dando gracias multiplicando mañana tenemos presentación de bebés va a estar predicando el pastor Adolfo oramos Padre te queremos dar gracias todo este grupo de gente que está acá presente gracias Señor por tus parábolas gracias porque tú has venido a salvar a lo que se había perdido Señor nosotros no queremos tener una mala mirada de ti no queremos pensar mal de ti Señor sino queremos pensar de acuerdo a lo que tú nos muestras en la palabra de Dios que tú eres bueno tu misericordia es para siempre que tú nos has dejado dones maravillosos y que tú tienes una obra gloriosa oro por cada uno de los chicos esta noche que vayan en bendición y que se alegren en esta salvación tan linda que tienen en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo amén amén Dios le bendiga gente linda Dios le bendiga el aplauso a Cristo aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga